Hoy es miércoles 28 de junio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Un indígena guayú de 42 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la noche de este martes en la vía que comunica el municipio de La Paz con Valledupar cuando se desplazaba en una bicicleta y fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. Partes de su cuerpo quedaron esparcidos en la carretera. Ayer como las 4 y media hablé con él, estaba partiendo con mi sobrino en el barrio de San Fernando. Como las 4 y media se dirigió para la finca donde estaba trabajando y desde ya como las 6 de la tarde volvió otra vez para el barrio de San Fernando aquí en Valledupar. Y como las 11 y media tomado y se fue para la vía de aquí Valledupar, la finca. Además tiene 42 años, nacido en la tomada de Guajira. Un accidente de tránsito donde una persona que se movilizaba en bicicleta por esta vía es arrollada y posterior a esto al parecer otros vehículos pasan por encima del cuerpo de esta persona. Comerciantes del balnario Hurtado bloquearon la vía que comunica Valledupar con los corregimientos del norte por la construcción del ecoparque. Manifiestan no tener garantías para ser reubicados una vez termine la obra. El fin de este bloqueo no nos estamos oponiendo a la obra, al contrario, deseamos que esta obra se realice en esta administración porque fue un proyecto que mostró el alcalde en su campaña. Lo que hoy nos preocupa a nosotros es el reintegro cuando esta obra se culmine, que no seamos reintegrados, que hay una garantía que volveremos a nuestro sitio de trabajo. Claro está mejor organizado, mejor constituido, pero que tengamos esa garantía de volver. Las autoridades investigan el homicidio por impactos de armas de fuego registrado la tarde de este martes en el barrio La Ceiba de Valledupar. De acuerdo a la Policía Nacional, la víctima, identificada como Carlos Montero Landaeta, de 23 años, de nacionalidad venezolana, no registraba anotaciones judiciales. Nos llegaron varias hipótesis al momento de atender el requerimiento, una de ellas que dos sujetos en motocicleta descienden y realizan varios disparos a la humanidad de esta persona, asimismo otras hipótesis que también son materia de investigación en este momento. El ciudadano que falleció no reporta antecedentes judiciales en el sistema. Y el cambio es con él. Becerril pide a gritos un cambio que genere confianza. Fabián Martínez, un joven profesional y emprendedor, podría ser la opción. Fabián Martínez, confianza. Llegó el momento de que Becerril despierte. Mi familia y yo lo apoyamos al 100%. Porque creemos en él y es un joven emprendedor. A ver, señores ambientalistas, ¿qué podemos hacer por acá, por la finca de Poncho, con esta máquina que lleva días de días estando dragando el río, sacando material de arrastre? Un ciudadano denuncia que en la margen derecha del río Guatapurí, exactamente en el sector 9 de marzo de Valledupar, hay maquinarias de arrastre desviando el cauce del afluente. Ya lleva consecutivamente aproximadamente tres semanas dándole honda al río, donde están desmigajándolo por completo. Y ninguna autoridad, ni policía, ni gente de Corpo Cesar, ni de la alcaldía, ni de la gobernación se hacen presentes. Que si les da miedo, manden un dron. El consejo de Valledupar le dio un reconocimiento al empresario Eliezer Vázquez Ovalle por su trayectoria y fomentar empresas en la capital del Cesar. Este reconocimiento no es solamente el grupo empresarial Ovalle y Felizola, y este reconocimiento no es de Eliezer Vázquez Ovalle como empresario. Este reconocimiento es para todos nuestros colaboradores. En este momento tenemos más de 60 colaboradores hablando de empleos directos, y muchísimos más cuando hablamos de empleos indirectos. Cada vez que hay que pintar, cada vez que hay que remodelar, cada vez que hay que cambiar algo, es importante esto, generar empleo, es generar seguridad, es generar que Valledupar siga creciendo. Una recompensa de hasta 20 millones de pesos ofrecen las autoridades por información que conduzca a la captura de los responsables de los homicidios que se han registrado las últimas semanas en Valledupar. De parte de la Administración Municipal, en conjunto con la Policía Nacional y las diferentes entidades, se está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos para las personas que den información que permita esclarecer y dar con la captura de los autores materiales e intelectuales de los hechos de sangre que afectan a la comunidad en general, y especialmente unos últimos hechos que se han presentado en la margen derecha del río. Confasesar pagó cerca de 50 mil millones de pesos en cuotas monetarias en el año 2022. Así lo dieron a conocer en la Asamblea General Ordinaria en la versión 47, en donde también se presentó el balance de la gestión del año anterior. El alcalde, Melo Castro, dio inicio a la remodelación y construcción del Parque de Garupal Cuarta Etapa. En el Estadio Armando Maestre, el pavalló lugar que también será sede de la inauguración. Se realizó el sorteo de los Juegos Intermunicipales 2023. Hoy se celebra el Día del Orgullo Gay, una fecha que nace de la lucha de los derechos de los homosexuales. Mi familia lo tomó muy bien, pues desde muy niño ellos tenían la certeza de lo que yo iba a hacer. Lo más difícil lo había logrado, poder definirse como persona transformista, sin importar el que dirán de mí.